¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tenemos muy poca actitud de gratitud hacia lo que Dios nos ha dado, en general como sociedad. Y quiero hacer una continuación de ese mensaje. Me gustaría volver a leer el pasaje base que escogí para quitar los principios y está en Lucas 17, 11. La famosa historia de los 10 leprosos que son limpiados. Capítulo 17, libro de Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento, versículo 11 al versículo 19, dice lo siguiente. Leo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostraba al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado y volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra en sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús les dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, esta historia bíblica nos muestra, un poco haciendo un recuento el último domingo que prediqué, lo escaso del ser humano es la capacidad de gratitud y en el mundo entero. Había dicho que el don de ayuda, que es un don espiritual también, es mucho más visible en el ser humano en general, que el don de la gratitud. Y de hecho, si analizamos lo que es la ayuda, hasta hay egoísmo en la ayuda. Porque si nosotros no nos ayudamos como sociedad, no vamos a poder vivir ni desarrollarnos como sociedad. La ayuda es una necesidad innata que tenemos porque somos seres que vivimos en comunidades. Entonces, si no nos ayudamos mutuamente, no vamos a sobrevivir. Así que la ayuda incluso podría estar hasta disfrazada de cosas que no son muy espirituales. Por ejemplo, yo ayudo de quien podría recibir algo, o yo le ayudo a alguien porque me conviene que esa persona esté ayudada, porque si no el día de mañana puede ser un problema, si no le ayudo a salir ese problema. Yo le ayudo porque la gente después me va a ayudar, pero la gratitud no es fácil. Menos la gratitud a Dios. Si al que le vemos no le agradecemos muchas veces, cuanto más que al que no le vemos le vamos a agradecer. Y dijimos algo muy importante, y quiero que esto quede así grabado en tu mente y en tu corazón. De que hay un mandamiento claro en la Biblia que nos ayuda a diferenciar de manera así, inequívoca, quién es salvo y quién no es salvo. Y es la capacidad de ser agradecidos a Dios en todo tiempo. De hecho, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Claramente dice acá el apóstol que la voluntad de Dios para aquellos que le pertenecen a Él es que sean agradecidos en todas circunstancias, buenas y malas. La persona claramente salva es una persona agradecida aún en las circunstancias adversas de la vida, que no es fácil de ser agradecido. Hay gente que la pasa mal, tiene problemas, tiene situaciones difíciles, tiene mucho tiempo pasando situaciones difíciles, pero vos le ves con una actitud de gratitud a Dios en medio de todo ello. Pero el otro grupo, el que está representado por Romanos 1.21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este grupo de personas, el segundo, dicen esto. A ver, vamos a razonar un poco acá. Hay un Dios que es un Dios de amor, que todo lo puede. Sin embargo, este Dios de amor permite que a mí me pase este problema de salud, o perdí mi trabajo, o me divorcié, o vaya a saber qué circunstancia. Y pedí a Él, y Él dice, pedí, y yo pido y Él no me responde. Y es un Dios de amor que todo lo puede. Y si es Dios y ama, ¿por qué permite que sufra tanto sus hijos como yo, por ejemplo? Entonces empieza a razonar en una dimensión carnal. Vos dirás, pero pastor, todo lo que dijiste es cierto. Sí es cierto, pero la actitud no es la correcta. Y le voy a explicar por qué. Porque aunque dio un Dios de amor, aunque un Dios que todo lo puede, Él tiene el propósito del por qué se tarda en su respuesta. O por qué permite una situación. De hecho, esa es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estos hombres se envanecieron, se endurecieron, razonando de esta manera, y no miraron la vida con fe. ¿Qué es mirar la vida con fe? Es mirar de esta manera. Romano 8, 28. Todo ayuda bien a los que aman al Señor. Todo. Yo por lo menos en mi vida personal, cuando tengo situaciones difíciles, que las paseo o las paso, yo puedo ver que Dios está tratando una vez en mi vida. Por lo menos a mí, no sé ustedes, lo peor de mí sale cuando estoy en una situación difícil. Cuando yo estoy bien, sale solamente lo mejor de mí. ¿Verdad? Vos, por ejemplo, me decís, pastor, te amo tanto, es una bendición, acá te vi a una ofrenda, andate a tal país con toda tu familia, todo pago. ¿Sabes qué sale de mí? Gracias, hermano, yo también te amo, te aprecio, y para servirte es lo que necesite. Pero alguien viene y me dice, vos, adonate esto a aquello, y me empiezas a decir cosas duras y difíciles, y que me perjudica. Saben lo que quiere salir de mí, ¿verdad? Lo malo. Reclamar, echar en cara, argumentar en contra, enojarme, airarme, agredir incluso. Así que las circunstancias malas siempre quitan lo peor de nosotros, y Dios quiere que vos trates en esa área de tu vida, ¿verdad? Como suelo decirle a los chicos, a mi hijo, una vez perdió en el fútbol, se amargó, y yo le dije, mira papito, le dije yo, te voy a decir algo, una lección de vida, mira, escúchame, en la derrota se aprende más que en la victoria, mi hijo le dije, porque en la derrota uno medita, piensa y aprende, pero tampoco te acostumbres a perder. Aprende lo que tienes que aprender y al siguiente nivel, pero nunca tome la derrota como un motivo de abandono, se aprende, y eso es lo que vale. Dios quiere que aprendamos las cosas, y Él permite circunstancias en nuestra vida, eso no lo dudamos, eso es así, hay que ser un poco sinceros para darse cuenta. Ahora, pongámonos en la situación de estos 10 leprosos, porque hoy en día, no sé, hay lepra, creo que la lepra no fue totalmente erradicada, pero no sé qué tanto leproso habrá, pero gracias Señor, creo que acá no hay ni uno, y probablemente nadie acá conozca a uno, entonces eso hace que estemos desconectados a una realidad durísima que vivió el mundo en aquella época. La lepra es una enfermedad terriblemente difícil, por ejemplo, eran considerados inmundos por la ley, inmundos significa algo que enferma, entonces, ellos al ser leprosos, una enfermedad sin cura, contagiosa, ellos tenían que vivir al margen de la sociedad, de hecho, si por algún motivo ellos tenían que acercarse a la ciudad para algo, porque vivían fuera de las murallas, en cuevas, en el desierto, ellos tenían que decir, tapados, lógicamente, inmundo, inmundo, el antiguo testamento decía, va a proclamar la palabra inmundo, para que la gente tome la distancia necesaria y no contaminarse, y decir, pastor, qué duro es decir eso, cómo lo que la Biblia va a decir, que alguien encima tiene lepra, inmundo, inmundo, y la gente, apártense de este, qué sociedad tan retrasada, menos mal que vivo en el siglo XXI, querido, no es cierto, hace dos años, voy a decir, ¡achín! Inmundo, inmundo, COVID, que se vaya de acá. De hecho, los medios nos muestran que, cuando una pobre familia le narró COVID, uno de los primeros, allá por marzo del año 2020, el barrio se manifestó delante de la casa, que salga de su casa y se vaya del barrio. COVID, no más era. Cuando en un club acá cerca, iban a ser un lugar de, todos los vecinos se manifestaron, que vayan, entonces tuvieron que llevarlo a los cuarteles. Así que el tema de la enfermedad, y la reacción, ante una enfermedad que no era, bueno, murieron mucho, pero la mayoría no moría, no deformaba el cuerpo, duraba ocho días, diez días, no duraba toda la vida, hay cura al final, porque nos curamos, yo tuve ya dos veces, y estoy en medio de la sociedad, como ustedes también, así que no, no era una situación difícil, fácil. Ellos vivían aislados, vivían con una identidad totalmente lastimada, estaban privados de toda adoración en el templo, lógico, en el templo hay gente, y uno podía ni adorar, y el concepto de Dios, de aquella época, era que Dios no estaba en todas partes, como hoy creemos que está en todas partes, de hecho, sí sabemos que Dios está en todas partes, pero antes la adoración estaba concentrada en el templo, era ahí donde Dios habitaba, en su presencia, hoy en día Dios está, por decirlo de esa manera, donde cualquiera le invoque, dos o tres le invocan, ellos tienen medio, pero ellos estaban excluidos, no solamente de la sociedad, sino de la adoración, podríamos decir que están excluidos de Dios mismo, si vamos a hablar de esa manera, no podían ejercer su fe, no podían ejercer su espiritualidad, espiritualidad, aparte, la lepra, el aspecto físico, era realmente como un muerto caminando, era que el cuerpo se estaba pudriendo en vida, las llagas, los tejidos que caían, de hecho, esa enfermedad ataca mucho las cuencas de las narices, y de los oídos, perdían el oído, perdían la nariz, al punto tal que las fosas nasales, se veían claramente, el cartílago, el lapuz, el olor, seguramente muy desagradable, en esas condiciones, por eso es que, ahí viene el famoso trapo de inmundicia, las gazas, que ellos refrescaban ahí con algunos ungüentos, se liaban por las manos, para dos motivos, tres, traerle algún cierto tipo de alivio, ante el dolor, aminorar un poco el dolor putrefacto, del cuerpo descompuesto, porque tenía ungüentos, y también hacer un poco más factible la conversación con una persona leprosa, porque tenía todo liado la cara, las manos, entonces uno no podía ver directamente las llagas, pero eso se secaba, había que cambiar, y no era como ahí que es desechable, se quitaba, y a lo mejor, mientras uno iba rompiendo así, iban saliendo pedazos de tejido, de pus, habrá sido algo sumamente desagradable, y eso es el trapo de inmundicia, ¿verdad? Ahora, esos trapos de inmundicia representan las obras humanas, ¿por qué? Porque el ser humano como pecador, porque la lepra está representado, el pecado está representado como lepra, el pecador, ¿qué hace para parecer más bueno lo que es? Nosotros los seres humanos somos caritativos, hacemos sonar trompetas cuando hacemos caridad, tenemos ciertas apariencias, cierta educación, cierta moral, y con eso creemos que somos más buenos que otra gente, por ejemplo, pero para con Dios somos pecadores, ¿por qué? Porque las gazas que hacían, nos hacían sentir mejor, por ejemplo, cuando un pecador hace algo bueno, se siente un poco mejor, aparenta algo mejor, tiene un cierto alivio, pero para con Dios es insuficiente, porque es trapo que solamente tapa una realidad, que de hecho sigue ahí, que es la podredumbre espiritual, y en este caso física. ¿Pero qué ocurría? Metemos nomás aún en esta historia, estas personas, de la noche a la mañana, por decirlo de esa manera, tenían que ser separadas de sus familias, de sus hijos, de hecho, eran apartados de la ciudad, y iban de repente a vivir en una cueva, de su casa, la comedia de su casa, una cueva, con otros leprosos, y cuando los parientes, por un tiempo probablemente le llevaban comida, tenían que dejar en un punto, alejarse, y ahí venía el leproso a tomar la comida, y a 100 metros de distancia le hablaba, ¿qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Bien, bien mi amor, acá están tus hijos, hola papito, ¿cómo estás mi amor? Bien papito, papi, ¿por qué no te vamos a casa? dice la más chiquitita, pronto me iba ahí mi amor, mentira, sabía que no iba ahí pronto, es terrible, no puede tener contacto físico, verle de lejos a tu familia, y eso por un tiempo nomás, porque es así, después ya no se iban más, ¿por qué? porque implicaba tiempo, implicaba distancia, implicaba sacrificio, y vos dirás, pero pastor, qué terrible eran esas sociedades, pero espera un ratito, vamos a ir al siglo 2021, andate a Tacumbú, los amigos de Tacumbú, ¿cómo saben esto? si vos ves una fila de lindas chicas, así todas, así emperejiladas, con unas vianditas, tenés que saber que están visitando a un preso, que hace poco no me entró, y probablemente salga pronto, y probablemente tenga plata, si veo una fila de señoras ya grandes, eso le están visitando a esos presos, hace 15, 20 años, a lo mejor de su hijo, mamá, abuela, porque la esposa, eso, la vida continúa, ¿cómo llevas tu matrimonio desde ahí? venía a la privada una vez cada 15, le visitas entre mil y pico de presos, tu hijo jugando ahí en el pabellón, mientras vos estás con tu esposa hablando, ¿cómo te va al parque? ¿cómo te va al cine? ¿cómo viajas? ¿cómo estás dignamente con tu mujer en la privacidad? ¿cómo desarrollas tu vida? es terrible la privación de la libertad, y no un año, 15, 20 años, y afuera, tu dolor, tu ausencia, y un montón de hombres, y una mujer la que está sola, o viceversa, ¿verdad? que quiere consolarla, es difícil gente, la persona que está privada de su libertad, vive momentos absolutamente angustiosos, que va mucho más allá solamente, no poder trabajar normalmente, o sea, es durísimo, y ellos estaban así, por una condición de salud, de una enfermedad de muerte, la lepra en la Biblia, representa el pecado, y separados de Dios, de la comunión, de la adoración, llenos de podredumbre, muertos en vida, inmundo espiritualmente, sin cura y sin esperanza, era la condición más miserable que una persona podía estar, esa es la circunstancia de los 10 leprosos, pero tengan también en cuenta que eso representa también el pecado, ahora, ellos muy probablemente ya habían sabido los poderes milagrosos de Cristo, para esa altura, en el capítulo 17 de Lucas, Jesucristo claramente ya se había manifestado en el mundo, había dicho claramente ya quién era, su identidad, hijo de Dios, Mesías, había enseñado el reino de Dios, y confrontó ya muchas cuestiones con su enemigo, en cuanto a su identidad, quién él era, y afirmó y comprobó todo su enseñanza con extraordinarios milagros que había hecho, estos 10 leprosos se acercan y le dicen maestro, es misericordia, le grita mejor dicho, ¿por qué? porque no podían acercarse, ellos vivían aislados, al margen, entonces, maestro, maestro, para llamar su atención, no podían llegar y tocar, le estaban inmundos, y él le dice maestro, pero no usa la palabra rabí, sino que es interesante, usa la palabra, Curios, que traducido maestro, es señor, dueño, alguien de mayor autoridad, alguien que pueda hacer algo al respecto, Jesús, les da la orden, vayan al sacerdote, ¿qué es eso? ¿por qué? porque los sacerdotes eran los únicos que estaban autorizados, a decretar que alguien ya estaba sano, o estaba enfermo de lepra, fungían como médicos también los sacerdotes, llegaba el hombre leproso y decía, al sacerdote, permiso señor sacerdote, creo que me estoy curando, me gustaría que verifique mis llagas, están más secas que la semana anterior, etcétera, el color, la forma, etcétera, y bueno, se quitaba la ropa, le verificaban con mucho cuidado y decían, este se está curando, hasta el punto que el sacerdote era el que decía, se lo declara de vuelta sano, limpio, ya no es inmundo, entonces se reintegraba la sociedad, que había casos que se daban eso, entonces, cuando Jesús le dice, vayan al sacerdote a mostrarse, lo que le estaba diciendo era, vayan a buscar la venia, para que ustedes puedan reintegraba la sociedad, porque ya están sanos, entonces, ¿cuál era el tema acá? porque acá hay un tremendo principio, que podemos quitar, ¿verdad? Ellos, dirían, vamos al sacerdote, perfecto, pero no tenemos orejas, no tenemos nariz, está todo podrido, sananos y nos vamos al sacerdote, pudieron haber dicho, es lo lógico, pero ellos entendieron lo que tácitamente Jesús les dijo, vayan al sacerdote y me dirán, van a curarse, y ellos entienden, y sin ver, se van al sacerdote, y mientras caminan, se percatan que se sanaron, acá hay dos principios tremendos, que quiero alentar su corazón con esto, la obediencia y la fe, en primer lugar, ellos obedecen porque creyeron, imagínate esta escena, señor Jesús, ya está, pero estoy podrido, saname y me voy, no, andate nomás, no, 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 saname y me voy, lo coherente que yo me vea, sano y me voy, no estoy sano, y hay una discusión de horas, días, semanas, años como muchos tienen con Dios, hace, no, pero no puedo por esto, no, hace, no, pero yo soy un tipo que no tiene todo lo que necesita, no, pero hace, no, pero si yo no nacía en Paraguay, nacía en Finlandia, iba a ser más, no, 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 hace nomás, yo sé por qué te puse en este país, por qué naciste en esta familia, por qué tenés esa estatura, por qué tenés ese color de ojo, por qué tenés ese color de piel, yo sé por qué, hace lo malo que tenés que hacer, no, pero así, ahí está, años y años y años, ellos no, ellos creyeron, y mientras obedecían, fueron limpiados, hay gente que tiene, yo le digo una cosa, vamos a ser prácticos, yo le digo esto a mi hijo, mi hijo tiene uno 14, otro tiene 15, ya cumplió, el otro tiene 11, y mi nena 9, yo le digo así, con toda la convicción, le digo yo, mi hijo, ustedes me obedecen a mí, sí o sí, les va a ir bien en la vida, sí o sí, imposible que a ver, ustedes así se den en sus ojos, y escúchenme nomás, y lo que les pido hacen, y ustedes van a salir adelante en la vida, empecemos, ya está, bañarse todos los días, cepillarse el diente, y cuidar el diente, cuiden su diente, importante, siempre, siempre, por favor, siempre muchas gracias, siempre mirar en el ojo, siempre una sonrisa, te abre puertas, que ni te imaginás, estudien, aparte estudiar en el colegio, traten de tener un oficio, algo aprendan, hagan un deporte, si vos me decís, sí papá, voy a hacer un deporte, nos coman muchas golosinas, comemos frutas, verduras, no vas a fallar, no vas a fallar, elegí un buen amigo, una buena amiga, atender a este tipo de pareja, aquella chica no, aquel muchacho no, sí, porque te marca, te marca, haceme caso, nadie va a decir, mira mi hija, tengo un tipo, súper bandido, con ese te vas a casar, ni una mamá sana tiene que decir eso, no va a decir, un papá, un papá, a mi hijo, tengo una mujer, a la gana, vaya, casate con ella, mi hijo, vaya, y ahí va a ser lo que es la vida, nadie va a decir eso, uno quiere lo mejor para su hijo, ya, tiene ya años de vida, ama y sabe, tiene experiencia de vida, sabemos, sabemos, entonces, ¿qué hacemos nosotros? tenemos que enseñarle a nuestro hijo, a depender de nosotros, a creer en nosotros, para que nosotros también, ¿qué cosa? podamos bendecir, y ellos se han bendecido, la misma cosa es con ellos, con Dios, yo así creo, totalmente, la Biblia en muchas partes nos enseña, que la obediencia es una llave de la bendición, es cierto, no sólo para curarse, o para prosperar, sino para la mayor bendición de todos, el vivir una vida de sabiduría, totalmente convencido, ¿cuál es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es irrazonable acaso, o no es razonable, digo yo, que la criatura, obedezca a su creador? ¿o que alguien obedezca a alguien, que sabe mucho más que él, y le ama, encima que le ama, sabe mucho más que él, porque uno puede saber mucho más, y no amar a alguien, y manipular, en este caso Dios nos ama, y nos enseña, entonces, yo, si cumplo lo que la Biblia dice, al tiempo, o cuando Dios indique, o aunque pase mucho tiempo, sé que voy a ser bendecido, un marido una vez me dijo, pastor, mi matrimonio es difícil, mi esposa tiene un carácter muy especial, pastor, esto es verídico, pero me dijo, yo voy a arracar tabla, voy a cumplir esto, pastor, me dijo el tipo, me voy a suicidar a mí mismo, ¿a qué te referís? y dije, le voy a servir nomás a mi esposa, le voy a servir, y servir, y no me importa lo que diga, no me importa que se me suba encima, que me abuse, que esto, que no valore, yo voy a servir, porque la Biblia dice, que el que sirve, ¿verdad? es el que es bendecido, y empezó a la mujer a servirla, y esta, como no era muy dura, se aprovechaba, y él, acá voy a estar, hasta que la doblegó al final, y se volvió una mujer sumisa, amorosa, empática, doblegó su carácter, porque ella venía una familia hiperherida, donde siempre había un papá ausente, una mamá, que era, ¿cómo se dice? esas que avasalla todo, que también venía sent herida, frustrada, y él doblegó su carácter, su educación, solamente por cumplir ese mandamiento, y vos mirá, pastor, yo hace seis meses estoy haciendo esto, y todavía no veo el resultado, seguí nomás, pastor, dos años ya, seguí nomás, tres años, seguí nomás, no en esa área, en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, la bendición, y te voy a mostrar más, de obedecer, el problema nomás, es que nuestra naturaleza, pecaminosa, a veces supera nuestra capacidad de obediencia, pero vos tenés que perseverar, muchas veces te habrá pasado esto, señor, te prometo que esto va a cambiar, boom, cae de vuelta, yo te digo, ¿qué hago pastor? me dice, levántate, sí, pero ayer ya hice lo mismo, no importa, levántate, pastor, mañana voy a caer otra vez, mañana vamos a ver lo que va a pasar, hoy, levántate, bueno, me levanto, al día siguiente, otra vez, pastor, caí otra vez de vuelta, y después, te dije lo ayer, levántate, sí, pero ayer te advertí que caí, la otra vez caí, mañana voy a caer otra vez, no sé mañana, hoy levántate, hoy levántate, y así todos los días de tu vida, te vas a levantar de cada caída, y como alguien dijo una vez, aquel no murió ahogado porque era el agua, murió ahogado porque no salió del agua donde cayó, entonces la misma cosa, el creyente persevera, el creyente se levanta, una vez, el partido, ¿cuánto se gana? ahora que estamos en la época mundial, 1 a 0, no me maten a ganar, 1 a 0, nada más, o 54 a 53, te metí en 53 goles, 54 metí vos, 1 más, no más, y vos ganas, todos los días voy a levantarme de donde pude haber caído en el área que fuera, estoy desanimado, bueno, está bien, todos tenemos nuestro tiempo de depres, pero que no sea mucho tiempo, levantarte otra de vuelta, afirmar la promesa, de Dios, estoy ando picado pastor, me dijo una hermana, estoy pastor con problemas de trabajo, estoy antipática con mi marido, está bien, me dijo él que te entiende, pero tómate tu tiempito, pero no te vayas a acostumbrar, levantarte otra vez de vuelta, aunque no consiga un nuevo trabajo, porque así es la vida, tenemos que levantarnos de vuelta, está bien, ya tuviste tu catarsis, pero levantarte, no vaya a fundir tu familia por culpa de eso, y ya está, íbamos a seguir caminando, y así hasta que lleguemos a la presencia de Dios, obedecer a Dios con sencillez, vamos a mirarse un poco más adelante, el segundo principio es la fe, ellos sin ver, se fueron, ¿se acuerdan? obedecieron por un lado, Jesús dice, no vayamos muchachos, sí, pues estamos todos podridos, bueno, pues dice, no vayamos, obedezcamos, ya tú, y ahí ya es la primera bendición, pero también fue un acto de fe, porque pudieron haber dicho, no, no, que nos cure primero, y después vamos a ir al sacerdote, imagina, llega hasta el sacerdote, no nos curamos, que nos decís, que usted es tan loco, acá viene acá a molestar, váyase de acá, no, vamos, y algo va a pasar, este tipo no habla de balde, mira, le levantó un muerto, le sanó a la suegra de Pedro, y tal cosa, y actuaron en fe, en base al testimonio que ellos veían, y caminaron, nosotros no necesitamos ver para creer, nosotros necesitamos creer para ver, y esa está inclusive, es una realidad de la vida, pasa una persona, y mira un patio baldío, en alguna, en algún barrio de Asunción, y dice, wow, y dice, este patio baldío, mira lo que es, la bendición que tenemos, mi amor, le dice a la esposa, tráeme toda la basura, acá vamos a tirar, tuvo una visión, él vio algo, y vio un basurero ahí, un vertedero, él vio primero, había planta, árbol, pero él vio un vertedero, y ahí los otros se acorporaron a su visión, y se llenó ahí de basura, después pasó otro hombre, y dijo, wow, miren lo que es este vertedero, en medio de Asunción, miren lo que está acá, y este barrio, acá yo veo un edificio, de 30 pisos, con cada piso, voy a vender a 200 mil dólares, y ya un arquitecto, un ingeniero, puso ya, ya vicionó ya el cartel, el edificio, mira, hay un vertedero, mira acá, un edificio de alta gama, y después vienen las máquinas, limpias, levantan, y 300 mil dólares cada piso, alguien tiene que ver primero, algo para después, o sea, creer para ver, esto es todo el área de la vida, yo y vos también, vemos siempre algo, me quiero casar, y que te viene en la imagen, ah, la luna de miel, el tipo, quien sabe qué viene a tu cabeza, pero bueno, vos te estás imaginando, que esto, que aquello, voy a tener hijos, voy a estar viviendo ya, voy a viajar, voy a estudiar, me van a becar, voy a ser profesional en tal área, y ya te ves todo, ya está mentalizada, ya mentalizado, algo está ocurriendo, así, yo también veo, veo a mi, veo una chica así, 14, 15 años, así lindita, y digo yo, ah, ya me entusiasmo, dentro de poco, a lo mejor ya voy a tener una nuera, digo yo, ¿verdad? Y quiero una nuera, como mi hija va a ser una nuera, le voy a, todo lo que pueda, le voy a dar, le ama a mi hijo, le va a hacer feliz a mi hijo, mi hijo le ama, no forma una familia, yo ya tengo mentalizado, mi mamá también tenía mentalizada, pero mi mamá era en negativo, te voy a decir por qué, sí, y te lo digo en serio, y le bendigo a mi madre por eso, él por ejemplo nos decía a nosotros, sus varones, cuidado bandido desgraciado, que me traiga una bandida a mi casa, no te voy a permitir, en vez de decirme, mi hijo trae una buena chica, trabajadora y de buena moral a la casa, no, es negativo, escuchaste y ya, pero mamá todavía, bueno, no tengo novia, pero por las dudas nomás, porque sé cómo son ustedes, va a Dulac y ya, no me vas a traer acá una bandida, la jamás le voy a permitir, en vaga, si no sabes, ¿con quién es lo que va a andar andando? Y ya te restaba ya de antemano, y gracias a Dios, acá está mi preciosa cuñada, mi esposa, cuatro nueras, clase A tiene mi mamá, ¿por qué? porque yo siempre tuve un perfil de buscar chicas, clase A, y todo lo que pintaba, medio feo, pero le formó el señor, y aquí tiene una que vale la pena, pero es así, tenemos nosotros que visionar a la gente, tenemos que activar a la gente, las palabras de los padres, esto es una pequeña apuesta por los padres, es muy fuerte, y aunque voy a decir, pero mi hijo está perdido, mi hija está, no importa tu palabra, es poderosa, impartirle una palabra, como lo hacía la madre del rey Lemuel, con la profecía con que enseñó a su hijo, le dijo, mi hijo vos sos un rey, y de los reyes no es beber vino, ni andar con mujeres, vos tenés que intermediar por los necesitados, le impartí al profeo 31 a su hijo, vos sos esto, vos no es que vas a hacer esto, le impartís, yo eso aprendí, aprendí en mi casa de mi madre, de mi padre también, mi papá era un poco más pasivo, pero se entiende el punto, yo sé que eso marca, o sea que yo me anulaba, una chica entre comillas, entre paréntesis, que era medio así, yo no podía, por más linda que sea, me anulaba, me anulaba, no podía, no sé si por temor a mi mamá, o porque tanto me, pero no podía, y me casé con una, para mí espectacular, yo jamás me iba a casar con una chica así, pero una chica de ministerio, una chica de llamados, una chica espectacular, que hoy en día es mi compañera, tal vez el día de mañana, vos te toques y, o si no, yo quiero ser un deportista, y te va a tocar una buena deportista, disciplinada, que coma bien, otro va a decir, no, a mí no me importa el deporte, porque yo quiero ser una buena mamá, y amorosa y buena, y una mamá amorosa y buena, y como un poquito de más, pero decíamos, no te importa, y cada uno encuentra lo que quiera, el punto es que Dios nos imparte bendición, y nosotros tenemos que ser obedientes y visionarios, aún antes de ver, algo pasa cuando uno cree antes de ver, parece que las cosas se alinean, de repente uno dice, no, yo no puedo tener casa propia, hago tus números, imposible, pues si hubo un momento, y me va a decir, ¿por qué no? es tener, algo no ha de pasarlo mejor, parece que se alinean las cosas, no sé, algo pasa, y después de un tiempo, las cosas se van dando, no sé cómo, no sé, pero algo se da, algún vecino murió, te jovenes, te regaliste bien, algo pasa, pero no sé cómo es eso, tengo mil ejemplos para darte, ellos creyeron, y yo muchachos, vamos, no miramos, no esperamos, somos dieles prosos, somos extranjeros, este dijo, ¿te acuerdas que dijo, no vine para la, vine para la oveja, perdí a Israel, ¿te acuerdas aquella cananea que le dijo, no es bueno que quite el, panes de los hijos y dale a los perros, pero ella dijo que se caía, ella comía un pedacito, ¿y qué hizo? Le sanó a su hija, todo depende de cómo miremos la vida, esto es muy importante, porque eso nos hace ser agradecidos, porque yo estoy pensando, pensando y mirando, soy una persona que me considero observadora, ¿por qué tanta gente desanimada, quejosa, sin esperanza? ¿Vos querés deprimirte, mi querido hermano? Entra en las redes sociales, y por eso estamos tan deprimidos, desanimados, porque entramos en las redes sociales, todo el día, quejas, maldiciones, amargura, dolor, ordeno, vos querés, vos querés ser feliz, dejate en las redes sociales, parate en Perú y Petirossi, y anda caminando hasta Petirossi y General Aquino, andá no vamos a caminar, hay toda tu estima ahí al cielo, pasa por mi papito lindo, pasa mi rey acá, hay camisa barata, mi amor, pero qué churro que eso, vení acá, al llegar allá, sí está tu pecho, vos no sabés nomás dónde ir, no tenés sabiduría para escoger, pero todo el día entran Twitter, y mala onda, y qué troll, y qué esto, y te amarré, pues si vos te has pedido, sí, entramos en lasas, churri, churro, nadie ni su mamá cree que el churro, pero la otra, el otro, mirá vos, así que, las palabras sí crean realidades, claro que crean realidades, claro que crean, y por qué tenemos tanto desánimo, por qué tanta gente sin esperanza, sinceramente más allá de la risa, y la jocosidad, pensá en esto, falta fe y oración, fe y oración, a mí también me ataca un desánimo, una circunstancia así que no me gusta, una realidad que me pone mal, yo digo, me falta fe y oración, y empiezo a pensar en la promesa de Dios, y le digo, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que esto, que aquello, y lo otro, amén, y después me viene una duda, no, no, amén, Dios dijo Jesús, pedí, y me va a dar, y ya está, y voy caminando, y estoy, tengo muchas cosas, pero qué pasa, no lleno con fe ni con oración, creyentes, con qué llenamos, vamos a llenar con, por ejemplo, con terapeutas, pastillas, religiones místicas, terapias complejas elaboradas, consumismo, diversión, porque el consumismo, por ejemplo, vamos a ir a cenar, vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a comprar algo al shopping, vamos a hacer un viaje, te dispara la dopamina, que te produce una cierta sensación de euforia en el momento, y después pasa, pasa, y así todas las cuestiones, pero yo te pregunto a vos como creyente, y de verdad te pido que te analices, vos oras regular y disciplinadamente, vos lees la promesa de Dios y meditas en ella regularmente, no ocasionalmente, vos buscas la presencia de Dios, y la cuidas en tu vida todos los días, y si tu respuesta sincera es, no pastor, realmente, de vez en cuando me oro, de vez en cuando me meto la palabra, estoy más metido en las redes sociales, y en las noticias del día, que en la realidad de lo espiritual, no, no leo mucho mi vida, no leo lo casi, capaz que los domingos no hablo lo que vos predicamos, no lo que escucho, entonces yo te voy a decir una cosa, no le culpes a Dios, no le culpes a Dios, Él no te falló, nosotros no somos robots, no somos sillas que hay que mover, nosotros somos seres con vida, y con capacidad volitiva, y Pablo dijo, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes, así que yo hoy, hoy, y vos te digo también, hoy, hoy, domingo, hoy, toma esta decisión, y ese día va a ser un gran milagro que vas a llevar a tu vida, toma, voy todos los días a leer una promesa de Dios, a creer, voy a todos los días, antes de mirar mi celular, así, mi rodilla, no mi pie, mi rodilla de la cama, así, tac, voy a tocar primero, y por lo menos así, 30 segundos voy a decirle, gracias Señor por la vida, por la cama donde dormí, por lo que sea, gracias Señor, porque no hubo luz, tuve un montón, y estoy a lo mejor un poquito más delgado, a luz le vas a encontrar la vuelta, y vas a encontrarle la vuelta, y te habla una persona que en su naturaleza humana, y los que me conocen saben, soy un gran plageón, o sea, no te estoy diciendo, ah, pero a vos es fácil, pastor, vos es un tipo, lo que naciste, y diseñado fuiste para ser un pastor, no, ese es el pastor Pepi, no yo, él no se enoja nunca, el pastor Federico, ¿qué hacer? Yo no, todo el día tengo que lidiar con mi, no sé, mi naturaleza caída, digo yo ahora, por eso te lo cuento, para que vos digas, bueno, si el pastor la está peleando, yo capaz que también la pelee, metele, acuérdate de mí, es así mismo como vos te lidiando, ¿verdad? Ahora, Pepi, ese es otro nivel, pero yo estoy contigo en la trinchera, ahora, no te olvides lo que te digo, hace poco un amigo me dijo, acá de la iglesia, voy a ir a una de la iglesia, que lo primero que tiene que hacer, en vez de ir a tu celular y a orar, y yo estoy haciendo esto, y estoy mejorando, me dijo, hace unos días me dijo, amén, eso es lo que hay que llevar los domingos en la casa, no, tú viste la pregación, ¿qué llevas, qué verdad llevas vos hoy? ¿verdad? Busca la presencia de Dios, orá regularmente, ahora, cuando se percatan de su sanidad, solo uno vuelve a dar gracias, y uno dirá, qué loco que es, estás todo podrido, te sanaste, a lo mejor estabas 100, 200 metros, y no te fijas decirle, Señor, gracias, qué ingrata que era la gente, no, pero un ratito, Dios quiere que pensemos nosotros, no en ellos, ¿qué le pasaron a ellos? te voy a decir, ¿qué le pasaron a ellos? En un instante, desaparecieron las malolientes y dolorosas llagas, su aspecto físico se normalizó, podrían de vuelta integrarse a la sociedad, ya no serían inmundos, podrían de vuelta practicar su religión, volver al templo a adorar, podrían abrazar a sus seres queridos, a sus hijos, darle un beso y abrazarles, dormir con su mujer, volver a su casa, trabajar de vuelta, reactivar su actividad económica, social, como era antes, y todo esto en un instante, vos dirás, cuánta ingratitud, pero Dios quiere que sepamos que esos 10 leprosos nos representan a nosotros, cuántas cosas Dios te da, cuando yo estoy enfermo, yo me enfermo, ya sea una gripe, o algo que me asuste, y no sé qué, me dolió aquí, análisis acá, ya, o el COVID que tuve yo, la primera vez me agarró el COVID en 2021, me agarró fuerte, mal, me hospitalicé, no podía respirar, me asusté, porque la gente se moría, ahora la segunda vez me agarró sin grande, una gripe siña, ¿para qué te iba a meter? Dos días congestionados y chao, pero la primera vez me asusté, y como todas las veces que yo me enfermaba, yo siempre digo esto, lo único que yo necesito para ser feliz en este mundo, lo único es ser sano, déjame desnudo, sin plata, todo sano, y dentro de poco voy a estar haciendo todo lo que tengo que hacer, eso es lo más que quiero, te curas, te curas, vino, el doctor, está de alta, y yo he hecho pelota, así, recoja su cosa, ya se va, pastor ya se va, y viene mi esposa, ¿qué tal mi amor te enseñamos en casa, dormimos en el hospital? No soportaba más que la enfermera me digan, ¿qué tal para don hoy? ¿Cómo amaneció? Me dice, ese don no podía escucharse, ese señor sí, señor ya me acostumbré ya, antes era joven, don, vamos a cambiarle, ya me imaginaba pañales, bueno, y ahí otra vez mi esposa, hola mi amor, me voy a casa, yo me voy feliz, miro, qué lindo, que mira estas calles, qué hermosa, salgo de vuelta hace 15 días, en el hospital, qué lindo, qué mucho hay que hacer por nuestro país, Lilian, le digo yo, esto es bache, hay que arreglar, vamos a morar por el intendente, wow, y así, feliz, porque parece como que una nueva oportunidad tengo, pero ya te acostumbrás a tu salud y empieza, yo te digo una cosa, no sé, yo a todos les veo vestido, a nadie les veo con harapos, pues yo sé lo que es cuando alguien está con harapos, como ese chico de Cateura, a los pies del Cerro Lambaré, que hace como 5 o 6 años nos fuimos a llevarle cosas, y me dijo en Guaraní, que era un tipo bendecido, me dijo, a la escuela tenía una hija, tenía una hija, a verla, se espira, me dijo, no te miento, yo vi, tenía un Nike y una Adidas, todo hecho pelota que consiguió, en el basurero, ese estaba más feliz que tu hijo, que le compramos por 700 mil a Aníbal, el campeón, no te miento, él estaba feliz, porque encontró en la basura un Nike y una Adidas, y vos que tenés Nike, que tenés Adidas, que tenés no sé cuántas cosas más, que tenés salud, que tenés ropa, que tenés trabajo, que cometo lo que querés, que dormir en una cama limpia, que cuando la Andes te permite tener el condicionado ventilador, que, ¿no está feliz? Este gobierno, la situación económica, este país no me merece, y tenés salud, tenés familia, tenés alguien que te quiera, alguien pues todos tenemos que me quiera, a veces a mí misma esposa me dice, yo no sé cómo fulano puede ser tu amigo, me dice, siendo vos pastor, me dice por su marido, y le quiero, ¿qué puede hacer? El sentimiento es racional, le quiero, sí un bandido, le digo, le quiero, sí, pues tenés que decirle, y le digo yo, pero yo le quiero, esa es la diferencia, vos no le querés, y cómo le ha creado este desgraciado, lo que pasa es que a vos te tratas así, a mí me dice, mi pastor querido, mi cuate, mi hermano, entonces le quiero, a vos te dice, ah, la desgraciada esa viene, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Algo le tiene que querer hasta el peor de todo, le digo, bueno, no le quiero, así también es Dios, te ama, todo el mundo se queja, bueno, Dios te ama, si es que vos también, bueno, no es que si vos le amas, porque Él te ama, porque te amó primero, pero Dios quiere bendecirte, el milagro está en la obediencia y en la fe, seguí caminando, gloria a Dios que llegó a esta época del año, y todavía estamos en la casa del Señor, muchos retrocedieron, y el que retrocedió, el que está peor que cualquiera, aunque tenga toda la plata del mundo, retroceder, me refiero a alguien que haya dicho, no le quiero tener más a Dios, no me importa la palabra de Dios, ni nada de Dios, pero, si no lo obedecemos, si no oramos, si no meditamos, en las bendiciones que tener, que no es poca cosa, es el que te dice, pero por lo menos comemos, en el mercado, yo cuando me voy, me encuentro con amigos de antes, y me dice, había un señor, siempre estaba ahí, batecobio, me dice, ¿cómo estás? y yo le digo, batecobio, le digo, le saludó, ¿cómo estás? y siempre decía, ya carunio, me dijo, me decía, ya carunio, ya carunio, comemos, comemos, y algunos dicen, esa es una frase muy limitante, con que come y ya está, pero depende de qué lado le mire, normal vaso medio cargado, medio lleno, porque también una actitud de gratitud, comemos y qué, acá nuestro querido apóstol Rubén, que estuvimos ayer hablando, él va a estar esta tarde, nos cuenta lo que es allá en las obras en el África, en las latas de leche nido, cocinan, hierven pajarito, pajarito, no es pollo, pajarito, sin sal, sin nada, sin ningún tipo de, el arroz así, así hierven, y no hay cebolla, no hay sal, no hay quesú, no hay nada, y bailan todo, bailan, bailan, cuando van a comer, y acá de este lado del mundo, acá, tenemos que dejar de comer, porque tenemos todo lo exceso, de tanto que comemos, pero nos quejamos, y pero Dios mira la realidad del mundo, Dios, si a quien le está agradecido con tan poco, qué excusa vos le vas a dar de quejarte con tan mucho, agradecerle a Dios todo lo que tenés, ahora, este samaritano demostró que él no solo buscaba los regalos de Dios, sino que buscaba a Dios mismo, él no condicionaba a Dios, él tenía un corazón recto, porque su corazón estaba agradecido, ¿te acuerdas lo que te dije? él estaba, tenía un corazón recto, un corazón agradecido, un corazón recto, un corazón agradecido, un corazón recto, no lo dudes, ya dijimos al principio de la prédica, un corazón agradecido, un corazón salvo, uno puede ir a la iglesia a pensar en esto, y no ser salvo, uno puede tener una vida recta moralmente, y no ser salvo, uno puede colaborar económicamente con los pobres, con la obra, y no ser salvo, puede tener una vida disciplinada espiritualmente, orar a las mañanas, leer la Biblia, y no ser salvo, los fariseos eran todo esto y no eran salvos, pero hay algo que sin dudar alguna, tiene una persona salva, un corazón entregado humildemente a su Dios, con una vida llena del Espíritu Santo, y vos decís, pastor, ¿y qué tiene que ver el Espíritu Santo y la llenura ahora mismo? Bueno, por lo que leímos hace una semana, está en Efesios 5, 18 al 20, quiero que leamos, como una recta final de este mensaje, porque a esta altura del año, tenemos que meditar en nuestras bendiciones, y creer y caminar para lo que Dios nos va a dar el siguiente año, así va a ser, así va a ser, justamente acá tengo una querida amiga de infancia, Marina, nos estábamos hablando recién, tiene un hijo de 15 años, un churrazo, músico, cantante, artista, todo, y me acuerdo que allá un febrero, un enero, Marina nos fuimos a visitar al hospital, marzo, y tenía pancreatitis, o sea, el doctor así, despídase de ella, ella tiene mi edad, dije yo, tan joven, tenía 35 años, y entramos y Marina ahí, y oramos por hoy, y mi esposa le profetizó, ¿sabes cómo terminó el año? Embarazada, la que iba a morir, estaba dando vida, hoy 15 años después acá, y con su hijo de 15 años, o sea, vos no sabés lo que Dios tiene para vos, escuchá lo que te voy a decir, Él tiene muchas bendiciones para vos, Él nos vaya a perder esa bendición por incredulidad, porque el domingo que hablé de ello, había dicho, ¿por qué somos plagueones? Y uno era por incredulidad, porque no creemos, y el que no creemos no tiene esperanza, pero el que cree, si yo le decía, ¿te falta plata? Sí, y está amargado por eso, sí, mañana te voy a dar un millón de dólares, y no creo, al contrario, te vas a enojar más, encima que estoy mal otra vez más, vos estás loco por tu broma, y te vas a enojar, no, pero si vos crees, no vas a dormir esa noche, por fe ya te hacía comprar todo lo que hay, y después estás endeudado, bueno, es otra cosa, pero, yo te digo una cosa, Dios, escuchame, escuchame, porque si, así algunos oyen pesadamente, yo sé lo que eso significa, oye pesadamente así, parece lo que le pesa así su oreja, ¿qué? te voy a decir algo, es oír pesadamente, pero yo te decía algo, Dios tiene muchas bendiciones, bravo, hasta lo que no te imaginas, y así es Dios, no sé en qué tipo de vaso cayó esto, pero si cayó en un vaso correcto, vas a ver, es cuestión de creer nomás, es de tan sencillo, que ya no podemos más, ya se nos complicó todo, no, pues ya se me ha complicado, no, no, creo, punto, es creer nomás, ahora, Efesios 5, 18 al 20, dice, no embriagueis con vino, en lo cual le di solución, antes bien ser llenos del Espíritu, amén, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, ¿saben lo que dice este versículo, estos dos versículos leímos? Que si estamos llenos del Espíritu, vamos a hablar conforme a la palabra de Dios, salmos, himnos, vamos a cantar y alabar a Dios en nuestro corazón, que habla de la actitud, de la actitud, siempre dando gracias a Dios y Padre en el nombre de Jesucristo, es por eso que Jesús le dice al final a este samaritano, tu fe te ha salvado, créanme que los otros nueve llevaron la bendición temporal de Dios, la bendición temporal de Dios es salud, casa, familia, ropa linda, trabajo, inteligencia, belleza, todo lo que vos te podés imaginar de este mundo que nos va a llevar al otro, esa es bendición temporal de Dios, mira, estamos hoy, le digo también esta mañana, tan enfocados estamos nosotros en agradarle, a la gente, en disfrutar de estas cosas, que más también en esta época de redes sociales, donde un like es una autoestima más, que dijo este predicador, no me acuerdo quién era, pero leí esta mañana, decía, si tan solo entendieras lo rápido que se habrán olvidado de vos la gente, después que te muera, te vas a enfocar más en agradarle a Dios que a la gente, así es, no, sin mí mi familia se va a fundir, no, se va a casar de vuelta, tus hijos van a estar en el regazo del otro, tu esposa va a poner en sus redes sociales con el amor de mi vida, carita con carita, olvídate, el mundo va a seguir rotando y trasladándose sin ningún problema cuando vos no estés más, enfócate en agradarle más a Dios que a la gente, porque con Él sí vas a estar siempre, externamente y para siempre, y le dice, tu fe te ha salvado, le sanó y le salvó, Él era salvo, y los otros nueve probablemente llevaron la bendición temporal, pero no la eterna, así que gente, hoy quiero que lleve el combo completo, en primer lugar, son una persona probablemente muy bendecida, y vas a encontrar esa bendición en donde vos las mires a pesar de tus problemas, porque el todo ayuda bien, a los que aman a Dios ya engloba todo, pero hay gente que a lo mejor tiene que dar ese paso de fe, de la salvación, entregar su vida a Cristo, y eso es lo que yo hoy quisiera alentarte a hacer, y sin más, para ir a disfrutar más aún de las bendiciones que Dios nos da, una buena comida, pastor, yo me tengo que ir a pie, a mi casa, no tengo un auto como vos, ¿en serio te hacía a pie? Te había presentado a un amigo que es paralítico, y contaron por qué te hacía a pie a tu casa, y que si él pudiera caminar, se va a ir trotando, y va a desear vivir en Capiatá, para irse hasta allá lo caminando, y si uno quiere gente, le va a encontrar lo bueno a todo, si uno quiere gente, le va a encontrar lo malo a uno a lo bueno, así que la actitud del corazón grato, fluye de una persona, que medita y cree en las promesas de Dios, y obedece a un sin ver, en esa frase te resumito a mi pedica, pero quiero saber si hay alguien que quiere hoy entregar su vida a Cristo, sin dudar, ahora rápido, párese y venga vamos a morar acá, alguien que lo me juro por primera vez diga, yo no le entregué mi vida a Cristo, yo quiero entregarlo a mi vida, con una oración, párese y venga por favor, sin dudar, al pararse uno, otro le va a imitar, y el Señor dice, el que no se avergüenza de mí, yo tampoco me avergüenzo de él, arriba se está, no dude, párese y venga, quiero entregar su vida al Señor en oración, solamente eso, amén, un aplauso para ese valiente joven, adelante señora, por favor, sin dudar, aquí joven, mirándose acá por favor, bienvenido, mucho gusto, adelante, ahí está, sin dudar, es un tap, me paro, amén, Dios te bendiga, aquí por favor, adelante señora, adelante, parón, Dios te bendiga, como está, bendiciones, bendiciones, amén, amén, amén y amén, bienvenida señora, bienvenida, qué lindo, estoy feliz, porque se han animado también esas jóvenes, adelante, un aplauso fuerte para esa dama, ahí por favor, no sé si aquel que se paró va a venir, pero en fe le damos gracias a Dios por su vida, miren gente linda, por qué la hago pasar, por qué no es tú, ahí nomás, no, porque sabemos que estamos casados por una ceremonia religiosa, hubo un juez, hubo un pastor, hubo, sabemos que fue nuestro cumpleaños porque alguien nos regaló algo, alguien nos felicitó, hubo una torta, esto es un acto de fe, acto es, creo, pero lo expreso, me paro y vengo, y por qué delante tanta gente, bueno, primer lugar porque es bíblico, y segundo lugar porque esto también rompe vergüenza, estructura, y de repente también orgullo, es algo tan lindo, vos te parás, la gente te aplaude, yo no sé hace cuánto no te aplaudir, hombre, acá te aplaudí todo el mundo, era increíble, acá te paré y 500 personas te aplauden, pero implica también un poco una situación donde uno puede decir a Dios, yo no tengo vergüenza de vos, y él tampoco va a tener vergüenza de vos, y de hecho entre toda esta gente que está acá, ustedes antes son los más bendecidos porque ustedes están llevando también la salvación hoy a su casa, y ese es un gran milagro, y un corazón agradecido, un gran milagro por un corazón agradecido logra todo lo demás, siempre digo, vos tenés todo, no tenés fe, no tenés nada, vos tenés fe y no tenés nada, tenés todo, eso va a lograr todo lo demás, yo quiero que inclines tu rostro por favor, la iglesia ahora, y dígale con voz audible, Señor Jesús, con voz audible, Señor Jesús, te doy gracias por amarme, y por bendecirme, por salvarme, en la cruz derramaste tu sangre, y yo te pido que esa sangre derramada, limpia mis pecados, y te abro mi corazón, para que tú entres en él, y seas el Señor de mi vida, gracias Señor, por amarme, y bendecirme, Amén.